Está filmando, perfecto, perfecto Para youtube Ahora hermano, un saludo Para tu hijo, que es el cumple de 21 años Suárez Te llevo el alcohol El pan de azúcar, somos o no somos Siempre, hasta morir Saludos, bueno estamos festejando acá El cumpleaños de Brian Y espero que toda la gente se divierta Todo lo que yo he hecho acá Ahí está, ese es Todo Ese es todo el buffet que he hecho para mi hijo Para mi hija será Un poquito más porque Clara va a coger una mesa más grande Y bueno estamos en la casa de Clara Y estamos agradecidos de pasarlo acá Dentro de poco viene Martín Viene su familia y bueno Vamos a hacer más gente Tenemos que ensuciar la casa de otra manera Si no el filipino no tiene que ser Gracias Habrá quien nos ha saludado Si, a Brian sí le ha saludado Si Ayer hace un pleno mismo Saludos a Brian Saludos a Brian Saludos a Brian Grito Ah, ¿Pon?